Jesús, buenos días. Buenos días, Amaristo, buenos días, público. Qué situación, Jesús, ya casi nos echamos dos meses de encierro. Vamos a ver qué pasa con las autoridades, si hay disposición ya de liberar todo poco a poco. Aquí en Morelos están insistiendo en que no, que no hay condiciones, pero bueno, ya no hay ley que nos mantenga en esta situación, ¿verdad? Sí, desde luego hay que tomar la nueva normalidad y eso puede implicar mucha seguridad. Hay que tomar la gente de forma extrema. Morelos parece que está en más elevado de contagios. Eso implica que para los Estados no estén dadas las condiciones, pero estaremos sujetos a lo que digan las autoridades de salud. Así es, y ya será objeto también de tema de análisis jurídico, las nuevas disposiciones, si te parece. Mientras hablemos de lo que ocurrió hace unos días allá en Zacatepec, los regidores evidenciaron que la presidenta municipal de Zacatepec, Olivia Ramírez, pues compró un terreno sin la autorización del cabildo. Esto les molestó mucho. El terreno era para la edificación de las viviendas de los damnificados del sismo del 19 de septiembre. Ese no era el problema. No estaban en contra de la compra del terreno. Bueno, el problema es que no solicitó autorización. Eso nos puso a la vista, Jesús, lo que los presidentes municipales sí pueden hacer y no pueden hacer. Y que si no son vigilados por los concejales, pues entonces pueden hacer o deshacer a su antojo. ¿Qué ley rige esta relación entre regidores y presidente municipal que deben observar? Sí, en relación a ese tema, efectivamente la ley municipal establece y igualizan las relaciones que existen entre el presidente y los regidores. Más de embargo, no se debe perder de vista que el representante legal del ayuntamiento es el presidente municipal, es el representante político, político y administrativo del ayuntamiento. Eso implica que es el ejecutor de las decisiones que se tomen o acuerdos que se tomen dentro del ayuntamiento o el cabildo. Aquí hay algo muy importante. De la misma nota que me has mencionado, se remonta a un hecho del 2017. Consecuentemente, estamos hablando de antecedentes que se tienen respecto de los beneficios que se le están dando a la gente que se ha resultado damnificada. Es decir, no son acuerdos nuevos. El presidente municipal supone que lo que está realizando son ejecuciones de acuerdos que se han tomado para el beneficio de las personas que fueron damnificadas. Aquí creo que se ha involucrado el tema del Monami, una cuestión relacionada a la restitución de los líderes que fueron dañadas. Consecuentemente, si existió una compra o una donación, no se habla de un tema reciente, sino se habla de un tema anterior de hace más de dos años, con lo que se pudiera presumir que existe la ejecución de una resolución o la ejecución de un acuerdo tomado. Aquí lo único que se evidencia es la falta de información que existe entre los compañeros del cabildo y el presidente municipal por cuanto a la ejecución de esas disposiciones. Es decir, se quejan de que el presidente municipal no les informó una cuestión relacionada a la firma de un convenio que resultó ser una donación, por lo que escuché del propio video, uno de los líderes expresa que existe una donación en la que se celebró ese contrato, donación y compra-venta. Parece ser que... Una parte, Jesús, una parte fue donada, pero otra parte fue comprada por el municipio. Se habla por ahí de los 400 mil pesos, es lo que también escuchamos en el video. Pero este acuerdo de la compra se dio el año pasado, no se dio en el 2017, y eso es lo que le reprochaban los restringidores, que como si ya le habían dicho a la alcaldesa que no podía hacer acuerdos, convenios, nada sin que lo autorizara el cabildo, ella lo habría decidido. Aquí el tema es que aseguran, pues, que hubo un abuso ahí de confianza y que tenía que ceñirse a lo que marca, pues, la ley. Entendemos que es la ley orgánica en este caso, y que por lo tanto, pues, no está facultada para hacer este tipo de acuerdos que ellos consideran, pues, que han marginado a los concejales. Para allá voy, Esteban, esto. En relación a ese tema, el documento del que ellos se refieren, que es una donación o un contrato de compra-venta, no deja de ser la transmisión de un bien, de un patrimonio, lo que conlleva a que deban respetarse las normas que rigen ese tipo de actos jurídicos, que no son precisamente las de la ley orgánica o del propio cabildo. La ley establece que para poder celebrar un contrato debe realizarse con personas que tengan la personalidad para celebrar. Es decir, si la presidenta municipal tiene facultades para celebrar ese convenio, el notario o la persona que realice protocolo de la cooperación tendrá que verificarlo. En ese momento se establecerá si existe legalidad o no. Es decir, si la presidenta municipal carece de facultades para poder celebrar ese contrato, pues obviamente no se va a poder realizar el notario o el funcionario que se aboque a la formalización de ese acto público, pues tendrá que revisar que el presidente municipal había tenido las facultades para poder celebrar ese contrato. Entre ellas son que si requiere la autorización de cabildo, pues tendrá que exigir el acta de cabildo donde se le concedió esa autorización. Eso conlleva a que el acto público que dicen celebraron no se haya concretado, porque entiendo incluso que el regidor señala que se debe formalizar todo lo que el presidente ha realizado y hablando de que está pendiente de celebrarse ese contrato. Ahí es donde las normas que se deben vigilar son las que le dan validez al acto público en la representación de los contratantes. En este caso, el presidente municipal deberá de acreditar que tiene la personalidad para poder celebrar ese contrato. Si no la tiene, si no cuenta con ella, pues obviamente no se va a poder celebrar. Entonces el ayuntamiento lo que le exige a la presidenta es que les informe de los acuerdos que está tomando, de las decisiones que ha tomado respecto a la adquisición de los bienes, pero que incluso por ahí se hizo algún pago o algo relacionado a ello, pero también involucran temas de condonación de impuestos. Entonces ahí ya nos vamos a otra fase de la ley, que es la ley de ingresos y egresos que se aprueba anualmente. Es decir, tampoco el capítulo puede tomar reacciones de disipar o de no cobrar algún impuesto que la ley te está exigiendo que lo realices. Entonces aquí a parecer que hay un desacuerdo entre las autoridades más de información que de legalidad, puesto que está más allá de sus facultades la formalidad que se le da a los actos jurídicos. Entonces no solo el presidente municipal ni el ayuntamiento como tal no tienen facultades legales para poder celebrar contratos si no se cumplen los requisitos de esos contratos. Y que en este caso sí se cumplían entonces, según estamos entendiendo. Entendemos que el antecedente de este conflicto se conlleva al 2017. Es decir, que para dos años después de haber celebrado ya contratos o acuerdos o decisiones en las que se ha venido beneficiando a las personas que fueron damnificadas, pues se entiende que no es un tema nuevo. Que si fuera un tema nuevo como tal, pues entonces sí podría haber una irregularidad en el actuar de la presidenta. Pero ¿qué quiere decir ahí? Que lo que hace falta es la información que ellos exigen, se les proporcionen, porque lo que se está haciendo es la ejecución de los acuerdos tomados del 2017, 2018, 2019 y estamos en el 2020 cumpliendo acuerdos relacionados a un desastre natural que se dio en el 2017. Entonces aquí tendríamos que revisar los antecedentes de los acuerdos tomados anteriormente para tomar la decisión de que si existiera o no una irregularidad, un delito o alguna acción ilegal por cuanto a las autoridades. Lo que sí podría ser un acto de irregularidad se consideraría la parte de información en la que se centran las partes en el interior del camino, que se entiende que es un ente unificado, es un ente que representa a los intereses del pueblo en conjunto o colegiado, pero en la ejecución, que es el presidente el que realiza los actos de ejecución de cada acuerdo que se toque. Es decir, por eso decían los regidores que requería de la autorización de ellos para celebrar un contrato. Es lo que ellos dicen, pero hay que hablar del momento. ¿Requieres de la autorización para celebrar un contrato? ¿A partir de qué momento se requiere esa autorización? Pues ya la tienes desde el 2017 que se iniciaron los acuerdos de la aplicación de recursos federales y estatales para el beneficio de los sacrificados. Entonces, es una cuestión de revisar todos los antecedentes desde el 2017 al 2020 para especificar si efectivamente la presidenta tuviera facultades o no para la celebración de ese contrato. Que al final, Jesús, en el video que se puede ver de la acción de Cabildo, la alcaldesa reconoce que las cosas se hicieron mal. Así lo dice ella, y aquí tendríamos que revisar, como tú dices, si el asunto se tornó ya en ese momento político o era estrictamente jurídico. Así es. Es ahí donde yo menciono el tema relacionado a la cuestión jurídica. Tal vez lo que requiere un poquito el Cabildo es la asistencia legal o la asesoría relacionada a los actos jurídicos de cómo se deban celebrar o la ejecución de los acuerdos tomados ya en Cabildo. Porque al momento de que la presidenta municipal admite un error relacionado a un acto jurídico que incluso se escapa de sus alcaldes, pues trata de cumplir requisitos que la ley exige y que el Cabildo mismo le dice que no lo cuenta con ellos, pues entenderíamos primero que ambos tendrían que estar en la posición de desconocer cuáles son los requisitos para la celebración de un contrato, ya sea de donación o un contrato de compra-venta. Pero a su vez lo relaciona porque se entiende que pagaron el contrato con los propios impuestos que tenía que pagar un contribuyente y que el regidor considera que deban ser exentos o condonar ese impuesto. Lo que nos lleva ahí a una norma también que debe ser originada, que es la del presupuesto, porque no puede disponer así nada más de recursos para poder hacer pagos. Entonces, pareciera que lo que se necesita ahí es un poquito de concentrar las cuestiones jurídicas para disiparles las dudas que ellos pudieran tener. Porque lo único que evidenciaron es las diferencias que existen, a lo mejor posiblemente políticas dentro de ese ente, no están en comunión o armonía relacionado a la ejecución y acuerdos tomados, porque si el presidente tiene que firmar en ejecución un contrato que ya ha sido autorizado con los antecedentes del 2017 a la fecha, pues entonces estaremos hablando de que él está ejecutando y debe informar las ejecuciones que realiza. Pero si no informó y el cabildo se inconforma con ello, pues podría haber una conducta contraria a las normas que rigen su ordenamiento interno, pero no de una cuestión de ejecución, puesto que la facultad no se les da el caso, es el presidente municipal quien puede ejecutar actos. Esto nos lleva, Jesús, a otro asunto también, que es lo que tú has dicho, que evidencia la falta de armonía en este cabildo, pero también evidencia que muchas veces los concejales no están atentos a lo que hace su presidente, están obligados por la ley, lo acabas de decir, son los representantes de los ciudadanos. En consecuencia, deberían estar más al pendiente, más atentos, y deberían también informar más a la ciudadanía para que nos demos cuenta que están cumpliendo la ley a cabalidad. Hoy, por esta situación de diferencias, pudimos darnos cuenta de este tema, que ya analizado bajo la lupa de la ley, pues ya tú nos estás aclarando y nos estás explicando. Pero ¿cuántos más de estos temas se dan precisamente porque los concejales no cumplen con su labor establecida en la ley orgánica? Sí, la transparencia que se debe dar a los actos, pues están a la mano de cualquier ciudadano máxime, a las propias autoridades que son del mismo grupo, es decir, el mismo ente, el mismo capítulo del ayuntamiento, pues debe de tener la información más accesible antes de difundir una cuestión como esta. Se entiende que cualquier ciudadano puede solicitar información pública y se le pudiera proporcionar relacionada a los contratos que se están realizando por parte del ayuntamiento en la adquisición de bienes inmuebles o donaciones relacionadas a programas de dignificación. ¿Y en general a cualquier situación que se presente en el ayuntamiento? Sí, ahí debería de pedirse la información de manera oportuna por parte de los regidores. Si no existiera esa información de esa actividad, pues a lo mejor requerir al presidente en sesión de cabildo de que él les informe, porque pareciera que eso es lo que está sucediendo. Se está informando de manera tardía y estos se están inconformando porque la información les llega de otra manera que no es netamente ambicial o de confianza en el sentido del propio grupo. Ahí hay una diferencia que pareciera que no hay una armonía en cuanto a la conducta que ellos desarrollan. Podríamos buscar o rebuscar una situación para poderles indicar una responsabilidad a alguien. Más sin embargo, lo único que está sucediendo aquí es que existe una notoria evidencia de ellos ni por qué es la falta de organización que tienen. Es decir, si legalmente pudieran generar su delito, pues tendría que ser basado al beneficio que haya tenido cada quien. Y no se habla de un beneficio. Inclusive el propio regidor por ahí menciona que hay que apoyar a la gente, no hablan de que se está beneficiando una parte y con esto pudiera haberse generado el delito de ejercicio abusivo de funciones. Entonces, ahí analizando esa situación y tratando de encuadrar una circunstancia en la que pudiera defenderse una conducta irregular, pues sí, posiblemente sea el ordenamiento interno que pudiera sancionar al presidente por la falta de comunicación. Pero trasladarlo a una cuestión del ámbito delictivo estaría de cuestionarse porque entonces tendríamos que hablar de cuáles son las facultades de las partes. Y en este caso el presidente principal como órgano, como presidente, como ejecutor de los acuerdos de resoluciones, pues es el único facultado para realizarlo. Simplemente tiene que informar a la carrito quién es autorizada, quién debe autorizar. Pero esa autorización, práctico, debe ser un tema por lo que estoy advirtiendo, no reciente. Es un tema que tiene antecedentes y hay que analizar esos antecedentes porque no creo que un programa de gobierno federal en el apoyo de un damnificado se dé al vapor. Tendría que haber un acuerdo para poderle haber dado el recurso y poder hacer esas casas. Entonces esos acuerdos ya tienen con un antecedente de qué momento se tomaron. El presidente simplemente está ejecutando imputando acuerdos que se tomaron con antelación. Eso conlleva pues que pudiera disipar cualquier delito que pudiéramos pensar o estar hablando. Acá es más una cuestión de índole interna, administrativa y organización en la que existe la falta de comunicación. Y que nos hace ver que los cabildos deben trabajar de acuerdo con la ley, hacer lo que está permitido y en estos casos cuando vean que no se está cumpliendo pues hacer las observaciones. Para eso son los integrantes del cabildo y que esperaríamos que en Zacatepec y en todos los cabildos pues los regidores también cumplan con su función de ser consejeros, de ser contrapeso, de observar que se cumpla la ley. Gracias Jesús. Gracias Visto. Buenos días. Buenos días. Gracias. Gracias.